Me han contado que existe un paraíso a donde va la gente, no importa lo malvado que haya sido si un día te arrepientes, olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores, lo que parece cierto es que no van los especuladores, ni los banqueros, ni dictadores ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño, que a medida que crece su fortuna el camino a ese cielo es más estrecho Me han contado que existe un paraíso Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos, que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todos, olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones, lo que parece cierto es que no van los que se creen mejores, los vanidosos, los elegidos los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra que su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño que a medida que crece su fortuna el camino a ese cielo es más estrecho que no hay soberbios, ni terroristas ni tratantes de blancas, ni de negros que no hay violadores traficantes de niños, ni de sueños ni lobos disfrazados de cordelos que a medida que crece su fortuna el camino a ese cielo es más estrecho que a medida que crece su fortuna el camino a ese cielo es más estrecho me han contado que existe un paraíso wey, wey, wey ¡Suscríbete! Yo que todo te entregué, sin pedir nada a cambio Hoy me dejas de querer, y te olvidas de mí Como nube que se va, navegando en el cielo Cada vez te alejas más, lentamente de mí Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño, que seas feliz Si en la vida alguna vez Tú me echas en falta, te aseguro que estaré Esperándote aquí Con el tiempo curaré El dolor que me dejas Aunque nunca lograré Olvidarme de ti Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño, que seas feliz Corazón, corazón, corazón viajero Corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero 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 Gracias.